Hola querida gente, hicimos un vídeo sobre las cinco diferencias entre Ecosem, la serie y la verdadera historia. Hoy volvemos con una segunda parte. Número 1. La madre del príncipe Bayaceto. En la serie, el príncipe Bayaceto es el hijo de la sultana Gulwajar, un personaje secundario que sólo aparece un par de veces en la primera temporada, pero es principal en la temporada 2. La concubina del difunto sultana Mez, y madre del príncipe de la corona durante el reinado de Murad IV, será la mayor rival de la sultana Cosem y hará cualquier cosa para deshacerse de su enemiga y tomar el poder. En la historia, el personaje de Gulwajar no existió, de hecho en Bayaceto fue en realidad el hijo de Magirus. Número 4. Muerte de Aisei Geberan. En la serie, la sultana Geberan se suicida después de que su hermano el sultán Murad, ha permitido el casamiento de Silatar. El hombre que Geberan ama, con su hermana Atike en respuesta a esta decisión, la hermana mayor del sultán decidió poner fin a su vida, en el harem y en frente de todos el mundo. Algunos meses más tarde, Aisei Geberan, que dio a luz a su hija Kaya sultán, aprende por la sultana Farya, que el sultán decidió ejecutarla. Aisei se suicida entonces junto con sus hijos, para castigar al sultán Murad dejándolos sin herederos. En la historia, las cosas fueron muy diferentes, ambos sultanas, Geberan y Aisei estaban vivas después de la muerte de Cosem. Aisei nunca fue acusada de ninguna traición, y fue la más poderosa de las esposas del sultán Murad y la única que ha obtenido el título de Aseki sultán. Además, la sultana Kaya no era la hija de Aisem, sino de Sanaber Aseki, una de las favoritas del sultán Murad. Número 3. La princesa Farya. En la serie, Farya es una princesa de Hungría, que viene a Constantinopla, para obtener la protección del sultán Murad, y un ejército para enfrentar a su tío y reclamar su trono. Murad, se compromete entonces a proteger a la princesa Farya y la invita a quedarse en su palacio, pero se niega a darle un ejército. Después, el sultán Murad se enamora de Farya y se casa con ella. En la historia. El personaje de Farya nunca existió, por lo tanto, es uno de los personajes más emblemáticos de la serie. Ya que si algunos se niegan a aceptar un carácter totalmente imaginario, otros la defienden diciendo que Farya es como una fusión de las esposas del sultán Murad, que fueron princesas. Número 2. El asesinato de los principios. En la serie, los hijos del sultán Murad mueren de veneno con su madre, de hecho como lo hemos explicado antes, la sultana Ayse se mata y se lleva a sus hijos con ella, después de haber aprendido que el sultán decidió matarla. En la historia, los principios del sultán son asesinados por la sultana Gerberan, la hermana mayor del sultán Murad. Ella los mata para vengarse por la muerte de su esposa y su hermano Kasim, y también para proteger a su hermano Ibrahim. Antes de revelar nuestro ganador, aquí están algunas diferencias a sueldo. Número 1. Kosemi y Germánquez. En la serie, Germánquez, el jefe de los genízaros y uno de los hombres más cercanos a la sultana Kosem, es un servidor y amigo muy fiel a la sultana Valide, y parece estar enamorado de ella. Kosem también parece tener sentimientos para él, y conja en él ciegamente. En la historia, los dos personajes eran muy enemigos. Fue Kosem quien convenció a su hijo Ibrahim, que maté a Germánquez en 1644 después de intentarlo durante un largo tiempo y en vano con su hijo Murad. Antes de irte, aquí hay algunos videos que te pueden gustar. Gracias. 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 Gracias.